Hoy tengo 8 años y me regalaron el celular. Vamos primero con el POU. Con el POU. Cómo bañar a tu POU, cómo alimentarlo. Primero vamos a decirle el jabón. Ya tengo plata. Ahora bañarlo. Siguiendo. Aquí está el pupú. Después. Después con la comida. Que sería. La leche. El huevo. Y el helado. Ahora sería el huevo. Aquí hay bastante huevo. Pero en esta ocasión. Ya yo tengo bastante. Cosa de. Ya tengo totalmente de huevo. Ahora. Es hora de dormir. Si les gusta este video. Suscríbanse a Eliezer Colín. Muchas gracias.